Virado Buenas, buenas Y ahora todo cambió, me toca a ella Que no había para hombre Ya valió madres entonces, eh Ya valió, ¿escuchaste pinche dinosaurio? Piensa, piensa, piensa Ya está Hazlo, Broly Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? ¿Dónde le da mi hijo? ¡Locura! Andas valiéndome Y aquí está, Johnny Eres muy joven para ser tan sabio ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Estuvo cerca No, no puede ser, tú, tan rudo Por un demonio, lo que faltaba Pasito, métele pasito, Otilín Uno Eso Esto, Otilín Esto, Otilín Podría ser el fin del Hombre Araña ¡No! 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 ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡No! ¡Cagaste! ¡No! ¡Casi me cago del susto! ¡Oh my god! Esto va a ser épico, Papus ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué está pasando, doctor? Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Tenés? ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿Verdad que te engañaste? ¡Agradecido con el de arriba! ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Tienes mi respeto, Stark.